Hola soy SatanásLoken295, y bienvenidos a otro video de Radio Pitoncha. Oye Agustín no, no se encuentra presente. Digamos que hubo algunos problemas. Por eso decidí hacer la sesión de hoy con el Fatama Negro. Hola soy el Fatama Negro, bueno, como verán mi voz es una poronga no como la de mi hermano. Bueno, realmente nunca quise ser parte de esta radio, pero estoy haciendo esto en la ausencia de Aguyú. Lo hago por Satanás, pero tengo que admitir que este chico siempre se va a la Pitoncha XD. Bueno SatanásLoken295, ¿qué quieres hacer? No sé, vamos a hablar. Si por eso te pregunto que quieres hacer pelotudongo de la Pitoncha de Bovedor Comepito Síndrome de Daúl. ¿A qué te referís? Hay que hacerlo de siempre, hay que hablar. Esto es una radio pelotudo de mierda. Comepijas, hijo de mil putas fusionadas en una sola masa lechosa cósmica que llenaron todo el universo de vómito para luego crear uno nuevo basado en formas poligonales. No estoy acostumbrado a estas cosas que hacen los humanos. Ten paciencia. Bueno, no pasa nada. ¿Y de qué temas quieres hablar? No sé. Oye, te cuento un chiste. Dale, dale, quiero escucharlo. Hay un tipo caminando por la calle y de repente sale un negro y le dice dame tu plata. El tipo saca la pitola y le hace pum pum con la pitola, pero el tipo se escapa y se va a la mierda. Oye, te cuento un chiste. Contra un árbol y el tipo dice sirví que choro mas pelotudo el tipo este andaba como un palo borracho Jajajajaja hay un tipo caminando por la calle de repente sale un negro y le dice dame tu plata el tipo saca la pitola y le hace punpun con la pitola pero el fin se cappa y se va a la mierda x DedeDedeDedeDedeDede do... ...pero eso no es todo, el otro lo persigue... ...pero se quedó sin balas en la pitota, ...entonces lo persigue sin Cesar... ...y bueno, cuando llega hasta él se choca contra un árbol... ...y el tipo dice uy quer재 oro más pelotudo, ...el tipo este anda como un palo borracho. jajajajajajajajaja Bueno... ¿Te gustó mi chiste, sí o no? Sí. ¿En serio? Sí, de verdad me cagué de risa, En realidad me cagué de risa por lo malo que es no le digan que lo dije amigos de Youtube Wow me alegro que te haya gustado concha Jeje Hola soy el solero vengo a traerte sodas Y vos de donde saliste Gil no te pedí ninguna soda Mentiroso mentiroso putongo si me llamaste lo Gil de mierda hijo de putas No yo no fui que es esto una troleada No dudaría en considerar la posibilidad de que esto puede ser una troleada Yo no ordené pizza digo soda no pedí ninguna soda Entonces Si me pidieron una soda acá no vivía un tal Agustín No lo menciones Él era mi mejor amigo Aún me duele recordar los buenos momentos con él ¿Y qué le pasó? Olvidado Satan es lo que en 2.95 te sientes bien Mejor cambiemos de tema Bueno Bueno hablemos de algo ahora que se viene la navidad ¿Qué es navidad? La navidad es un festejo donde te dan regalos y celebras el nacimiento de un tal Jebus o algo así pero eso no es lo importante ¿Y qué es lo importante? ¿Acaso no vamos a hacer nada por navidad? Si lo es pero sin Agustín no va a hacer lo mismo Pero Agustín está muerto no hay forma de revivirlo Todos saben que intentar revivirlo con nuestra magia sería un error muy grave Lo sé pero un amigo me dijo que si hay una forma de revivirlo Dios mío ¿Y cuál es esa forma? ¿Conoces el sagrado nonágono del infinito? ¿Qué es eso? El sagrado nonágono del infinito es un conjuro mágico que funciona de formas misteriosas provenientes de los grandes dioses del anillo lejano en el espacio paralógico Nadie sabe cómo funciona esa cosa pero si hay algo que sí sé es que podrá revivir a Agustín Pero usar magia es un delito peor que la muerte Te dije que con eso no se puede revivirlo Es simplemente imposible Vamos Fatama Negro no seas tan pesimista Lo que hace esta magia es algo muy distinto a lo que hace la nuestra Todo irá bien Vaya vaya lo dices en serio Si, y ahora te quiero contar lo que hay que hacer para conseguir esto Adelante por favor Lo primero que hay que hacer es conseguir sangre de cuervo En segundo lugar, hay que conseguir sangre de lagato Y, por último, hay que conseguir sangre de serpiente de Cazcabel 7 ¿Y cómo pretendes que hagamos todo eso? Silencio Todavía no he terminado Después de eso se debe trazar un nonágono con algo, unas tizas o algo así Y colocar las cenizas de Agus en el centro Sounds like a plan Habla en español boludongo Bueno, perdón X Ya te callaste 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 Al fin finalmente Bueno ¿Puedo continuar? Continúa por favor Ese es el plan Pero antes Hay algo más que quiero hacer ¿Y eso qué? Agustín dijo en su nota de suicidio que no confiara en Papá Noel ni en los aliens No sé a qué se refiere con esto último Pero he estado pensando en lo primero En esto de Papá Noel Él apareció frente a Mila otra vez El 27 de noviembre Ni siquiera era Navidad Pero él lo hizo No sé si algo de esto tiene sentido Pero no puedo evitar ver una conexión entre el suicidio de Agustín y Papá Noel Simplemente estás paranoico De seguro te dijo que no confíes en Papá Noel Porque no te va a dar regalito ¿Tú crees? ¿Realmente crees eso? Sí Te equivocas Seguramente estés equivocado ¿Sabes qué intentó hacerme Papá Noel cuando apareció frente a mí? Me quiso violar Aunque no lo consiguió ¿Pero tú crees que alguien tan bueno como él intentaría hacer eso? Yo no Algo huele mal por aquí Seguramente es su forma de darle la bienvenida a los chicos ¿Y vos qué vas a saber de Papá Noel? ¡Bobo! Ni siquiera sabías acerca de Navidad ni de Papá Noel hasta que te contestó Él no hace esas cosas Así que no trates de opinar acerca de cosas de la cultura humana si sos un alien Bueno, bueno, perdón Entonces, ¿qué quieres hacer con Papá Noel? Iremos a matarlo Después de eso reviviremos a Agustín Así nadie amenaza con matarlo o hacer que se mate de nuevo ¿A qué te refieres con hacer que se mate? Creo, creo que ahora todo me cuadra Agustín fue chantajeado y amenazado hasta su suicidio ¿Tú crees? Pero no hay evidencia alguna de eso No, la única evidencia que hay está en la nota de suicidio de Agus Que me dijo que no confiara en Papá Noel No es una evidencia definitiva ni nada Pero tengo una intuición y creo que estoy en lo correcto No es la primera vez que me siento así Y recuerda que soy un ser mágico y mis poderes influyen en mis pensamientos Decisiones e intuiciones Así que tú te vendrás conmigo y mataremos a Papá Noel Entre comillas, porque no creo que sea él realmente Me parece bien Total, no tengo nada que hacer Y me gustaría vengar a quien sea que haya provocado el suicidio de Agustín Bien Bueno chicos, esto ha sido todo Espero que les haya gustado esta sesión de Radio Pitoncha Satanás loquen 295 y el Fatama Negro Bueno se despiden Hasta la próxima No me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!